¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y bueno por fin hoy tenemos ya el vídeo sobre el Player of the Month Bueno, un mes en el que empezó brutal, un mes en el que los dos primeros partidos, tras esos dos primeros partidos de la Premier pues estaba super 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 claro O no puede que haya dudas pero yo os lo sigo teniendo claro, yo voy a apostar por Son pero también tenéis que tener en cuenta a Venteke Venteke es un jugador que también últimamente lo ha hecho muy bien en estas últimas jornadas Aunque yo apuesto soberanamente por Son chavales, bueno ahora os diré equipos y demás Antes que nada ya sabéis que tenéis la página de monedas en la descripción por si queréis comprar Ya sabéis que tienen las cuentas con FIFA Points y monedas más baratas, os llegan al instante porque tienen autocomprador Con mi código todo más barato, lo tenéis todo 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 en la descripción chavales Vamos ya a por ese jugador del mes y esos tres equipos que os he montado Los voy a poner por Footbeam para que veáis precios y demás y lo que yo he comprado Esto es todo lo que yo tengo para Son y lo que creo que va a incluir a excepción de uno Os he metido tres equipos pero el cuarto está en duda, el cuarto pues lo vamos a nombrar por aquí Tenemos en el primero va a pedir un Son If, eso está más claro que el agua O sea seguro que es lo que están pidiendo ahora por todos y Son como va a ser también bastante caro Ya que va a tener una media bastante alta, seguro que pedirá un Son If como viene haciendo El Son más barato que podéis dar es ese If de 83 que se pondrá super expirado También he de deciros que la diferencia entre este Son de 83 y el Son de 88 que va desde unas 200.000 Hasta las 260 y pico que vale el de 88, el de 88 tiene un rango mucho más alto por lo que yo tengo el de 88 en vez del de 83 Aquí os he puesto el de 83 porque es más barato, unas 80.000 más barato Pero yo he comprado el de 88 porque el rango, o sea como le pueden subir al 88 es mucho más Y posiblemente el profit sea mayor comprando el de 88 si lo que tendréis pensado es vender Si queréis pues hacerlo más barato pues tenéis este Son de 83 Segundo equipo chavales, tenemos este He metido dos If por si acaso piden dos Ifs, ya es un jugador pues que va a tener una media importante Lo más seguro es que pidan uno y este es el equipo del pasado Si piden un If pues yo he pillado al Leno de 88 y a este Müller's If, los hay más baratos, tranquilos Por la parte del Bayer 04, el Bayer Leverkusen está el Leno, el primer If que es más barato que este de 88 Yo he pillado el de 88 por si acaso piden una valoración del equipo bastante alta Que pedirán pues unos cuantos jugadores del Hamburgo y del Bayer Leverkusen que es el pasado de Son Entonces pues he metido esos dos pues en una Bundes aquí pues de 184 ¿no? Tenemos a él y tenemos a ese Müller's If, los más baratos de cada equipo Ifs que hay pues es el Müller en vez de ser el If El If, el de 81 y también pues el Leno de 87, o sea el primer If de Leno También es bastante más barato, aunque hay más baratos en el Bayer Leverkusen Tenemos a un Kalanoglu If que anda pues sobre unas 23, 24 mil monedas cuando estoy grabando yo esto Así que yo he puesto esto por atirar más valoraciones, el Leno pues, pese a tener al Leno y a Müller Ya veis que el valor total del equipo en Play pues unas 114 mil y en Xbox unas 107 mil Así que ya veis que tampoco es excesivamente caro ¿no? a todo el equipo Bueno, tenemos luego a jugadores de los que más importan por si piden más de cada equipo Solo he metido uno del Hamburgo que es el Müller Pero por si acaso pues tenemos jugadores que vendría bien comprar Del Leverkusen como Toprak, como Bender, como Belarabi o como Chicharito Hernández Sus cartas normales porque ya tienen bastante media pues acaso piden, no piden un If del Leverkusen O no piden un If del Hamburgo pues tenéis ahí jugadores del Leverkusen pues con bastante media Que sí que son los que más recomiendo comprar, tanto a Chicharito, Belarabi, Bender Pero sobre todo a Setoprak que tiene un punto más para incluirlo en esas plantillas El que sí que recomiendo si o si por si acaso piden un If es el Müller Aunque si no queréis gastaros un poco más de monedas en el de 84, pillar el de 81 Pero yo os recomiendo comprar el de 84 ya que los precios son más o menos iguales Y pues tienen 3 puntos más de media por si acaso piden una alta valoración chicos Y bueno vamos ya con el último equipo Tenemos el de... el de presente ¿no? El equipo donde está él por si acaso piden un If de ese equipo o tal Pues yo me he comprado a Trippier porque por si acaso piden un If del Tottenham Y da la casualidad que igual no piden a Son Pues me he comprado a Trippier por si acaso que total pues no estaba caro O sea es de los If más baratos que hay en la Premier Y da la casualidad que también es del Tottenham Y así son dos pájaros de un tiro Entonces me he pillado a Trippier, me he pillado a Alderweirel, me he pillado a Eriksen Que no creo que pidan más de 3 jugadores del Tottenham en ese equipo No creo que pidan el Tottenham entero Así que por eso he pillado a 3 Y los demás pues jugadores con bastante media Ya veis que el equipo sale por unas 100.000 Pero es un 185 de valoración Así que está bastante bien He pillado a los más baratos De las medias más altas Mandanda es el portero más barato de las medias altas que hay de porteros en la Premier Otamendi y Alderweirel Pues lo mismo con las medias altas que hay de centrales Pues son los más baratos También está por ahí Company Pero Company vale el doble que estos Entonces pues uno menos de valoración de 86-85 Y son los dos más baratos Tobi y Otamendi Luego Apilicueta Que también es el que más media tiene ahí Y no está nada caro Ramsey Eriksen y Juan Mata Más de lo mismo Diego Costa lo he puesto Harry Kane tiene unos menos de media Y vale casi la mitad Pero lo malo es que si ponemos otro más de 85 El equipo se nos va a una valoración de 184 Así que he decidido poner a Diego Costa Que tampoco está muy caro Y entonces pues tenemos un 185 Por si acaso piden alta valoración Luego tenemos a Jan Mares Y a ese Paget Y bueno para completar este equipo Este es el equipo Pues si acaso piden una media Bastante, bastante alta Esto estamos tirando Chavales estoy traendo Estos tres equipos Porque sería yo creo Lo máximo que podrían pedir O sea lo más caro que sería ese son Serían estos equipos Por eso os estoy recomendando Comprar esto Por si acaso piden Lo más caro posible que podrían Luego Un equipo más que podrían traer No os lo tengo hecho en imagen Porque simplemente os recomiendo Que os vayáis a buscar Platas de Corea Y pilléis Pues no os digo que pilléis 100.000 chavales Intentar pillar de los de más media Pero pillar pocos Pillar pocos Porque es que no está nada claro Que acaban pidiendo un equipo de Corea Como hicieron con el primer If de O sea perdón Con el primer Player of the Month de Son Yo creo que va a salir Son Pero ya os digo Que tenéis que tener cuidado Porque Benteke También está fuerte Y Benteke también puede salir Me voy más por Son ¿Por qué? Pues porque ha metido En 5 partidos 4 goles Y una asistencia Y además el Tottenham Este mes ha ganado Todos los partidos Partidos muy decisivos Y Son ha estado De una Tremenda forma Así que yo voy a por Son Pero tenéis que tener cuidado También chavales Si queréis apostar por Benteke También Os recomiendo Que si queréis comprar por Benteke Que compréis Swift Que tampoco está muy caro Comprar belgas Como cuando íbamos a por Lukaku Y comprar los ex equipos De Benteke Que tampoco pues va a costar mucho Comprarlos Si os abran ya las monedas Pues comprar por si acaso Ahí por Benteke ¿No? Yo voy a apostar por Son Ya sabéis que Tiene las dos posibilidades Pero yo voy con Son Porque creo que Este mes Se lo merece más Los que vayáis también A muy importante Los que vayáis a decir Que si no vale repetir Player of the Month Porque EA no lo va a meter o tal Chicos Olvidaos Ya sabéis Los Player of the Month Por si no lo sabéis Oslo Repito Como cada vídeo Como cada mes EA no tiene nada que ver En esta elección La elección De un jugador del mes Es de la Premier Por los votos nuestros Solo cuentan un 10% Cuando salen los Los candidatos Solo cuentan un 10% La votación esa que hay Los que más Los votos que más cuentan Son de Capitanes Y Entrenadores Que son los que votan A esos jugadores Y Si que se puede repetir Un jugador Ya que También Entrenadores Se ha repetido Antonio Conte Ha sido nombrado Entrenador del mes Pues Más de un mes Entonces Si que puede haber repetidos Perfectamente Por si esa es una de las dudas Que tenéis vosotros Chavales Os lo he intentado explicar Lo mejor que sé Os he puesto mejor Estas gráficas Con los precios Para que veáis También O sea perdón Estos equipos Con los precios Para que veáis Cuánto suele costar Más o menos Cada equipo Y esto sería Tirando por lo alto Tirando por lo que Posiblemente más pidieran Puede ser más barato Pero no creo que sea Más caro que esto Que os acabo de enseñar Este son Chavales Así que bueno Si os ha servido esto Muy importante Yo Agradecería muchísimo Que dejarais vuestro like Porque es un vídeo En el que os intento ayudar Intento que compréis cosas Para un posible son Que va a salir Es algo que Nos arriesgamos mucho La gente que predecimos Para intentar ayudaros Yo podría comprar esto No decir nada Si no sale me jodo Y si sale pues me forro Y sin ayudaros Pero prefiero hacer el vídeo Ayudaros a vosotros Que podáis ganar monedas Como cada mes Os subo el vídeo Del jugador del mes Todos los meses Hemos adivinado Excepto uno Como ya sabéis Pero aquí estamos Chavales Intentando ayudar Por eso Muy importante Para mi Me agradecería muchísimo Que dejéis vuestro like Porque así también Más gente puede ver el vídeo Y también puedo ayudar A más gente Por eso os pido Estos likes También importante Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Para no perderos Ninguno de todos Estos vídeos Informativos Yo me despido Ya chavales Nos vemos En más vídeos Un placer aquí Como siempre Ayudaros Y chao chicos